estamos bien todo bien estamos todo más temprano exactamente se cayó de la cama jorge nada hijos de putas tiempo temprano siempre no como si nosotros tenemos que estirar hasta y 20 casi que cada dura eso porque se atrasan con la tanda turro jamás gracias a dios que cada día de vida solar en el programa que no venga pero si vengo vengo temprano tenemos una invitada ocurre de vez de tanto en tanto tenemos invitada especial cómo andas vidal qué tal buenos días a todos cómo les va la mano bueno hay 80 millones de temas para hablar a ver empiecen por donde quieran cómo está el tema de los maestros empecemos por ahí sí más que maestros me parece que el primer tema es bueno que sea moreno no y la explosión de bueno moreno y la explosión de la semana pasada una escuela que tuvo donde perdimos a dos personas a sandra y a su directora y el asistente y la verdad es que yo me mantuve en silencio desde el momento en que pasó esperando que pasara el primer impacto de la tragedia sobre sobre la familia sobre la comunidad educativa así que lo primero que quiero decir que lo puse en tuit pero ahora decirlo yo misma es que acompaño como gobernadora pero más que como gobernadora como bonaerense y como persona el dolor y y muchas veces también en el ojo de las personas de la comunidad educativa de moreno y de los familiares pero como gobernadora muchos dijeron por qué la gobernadora no fue a la escuela porque no fue a abrazar a los familiares yo quiero aprovechar esto que pasó para decir cuál ha sido una política a mí estos dos años y medio a mí no me han visto nunca después de un hecho de inseguridad o o después de un accidente de tránsito en una ruta que no estaba en buen estado abrazando alguna familia en el momento del hecho yo voy cuando las cámaras se apagan yo me reúno con los familiares cuando el tiempo pasó porque el día del hecho va todo el mundo y después cuando van y te pasa también en la vida cuando perdés a alguien después te empezás a quedar solo porque el tema desaparece de los medios y viene otro tema y yo siento que tengo que estar después pero además después como persona y como gobernadora siendo que ese familiar siempre trato de ponerme en el lugar del otro si yo perdiera a alguien así lo último que quiero es que venga el gobernador a abrazarme lo que quiero es que me dé explicaciones no que me venga a abrazar y eso es lo que esperé este tiempo prudencial para para hacer en particular en el caso de moreno después podemos hablar más de todo el problema educativo en la provincia y de y de la infraestructura también en el caso particular de moreno la provincia tiene obras en escuelas hechas a través de tres lugares distintos el ministerio de educación que hace obras que generalmente hace obras de reemplazos de edificios escuelas nuevas construir más aulas para que haya nuevos servicios hacer refacciones de obras grandes eso es lo que hace el ministerio de educación desde la plata después están los intendentes que reciben un fondo educativo del gobierno nacional que se coparticipa y los intendentes pueden complementar con ese fondo las obras que hace la provincia en las escuelas de su distrito y después están los consejos escolares que yo le quiero decir a la gente porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe cuando uno va a votar en cada elección al final de la boleta hay unos candidatos que se llaman consejeros escolares de distintas fuerzas políticas y esos consejeros escolares son los que después forman el consejo escolar en cada municipio y representan de acuerdo al resultado de votación de ese distrito en el caso de moreno como en moreno ganó el frente para la victoria y hace muchos años que gobierna el frente para la victoria la mayoría de ese consejo escolar es del frente para la victoria y es kirchnerista que hace ese consejo escolar justamente en una provincia donde hay 12.000 edificios escolares esa gente para tomar y fin y es rentada esa gente cobró un sueldo claramente y no sólo es rentado en los consejos escolares los intendentes nombran ñoquis hay tipo que cobran y no van nunca es una de los consejos escolares es una vergüenza pero increíble carlos hemos laburado el tema voló reticción han hecho han hecho informes en el programa de jorge y que que se supone que hace el consejo escolar para que lo vota la gente la gente lo vota maneja algunas cuestiones administrativas de personal de los auxiliares de los porteros de las escuelas maneja un fondo que se llama fondo compensador para obras menores justamente en una provincia donde hay 12.000 escuelas edificios escolares no escuelas de escuelas hay más pero 12.000 edificios escolares en 135 municipios es de esperar que desde la plata un funcionario no pueda resolver la emergencia o la reparación menor de bahía blanca de moreno o de areco entonces el consejo escolar tiene un fondo de unos 800 millones de pesos en estos dos años que pasaron que se distribuye a cada consejo para hacer el relevamiento de los edificios para resolver las cuestiones de la filtración de la puerta del baño que se rompió de la emergencia de una pérdida de gas y tiene que atender eso y después tiene otro fondo mucho más grande que es para comprar la comida que los chicos comen en la escuela ese consejo escolar está auditado por el ministerio de educación de la provincia sobre el caso del consejo escolar de moreno hay una causa judicial hay una causa judicial iniciada por nosotros después de tres auditorías durante los años dos mil dieciséis de antes de la explosión durante los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete el consejo escolar de moreno recibió quince millones de pesos para obras para estas obras en escuelas menores de esos quince millones de pesos no pudo justificar nada cero pero además la auditoría las auditorías que hicimos mostraron que el consejo escolar de moreno decía que le daba de comer a 13 mil chicos que pagaba por la comida de 13 mil chicos pero en realidad comían 10 mil eso quiere decir que se quedaban con la plata de la comida de 3 mil chicos por eso les hicimos una denuncia penal por eso en octubre del año pasado intervinimos el consejo escolar desde el ministerio de educación y procesados tres tipos de frente para victoria y una chica que cambiemos exacto hicimos la denuncia avanzamos con la denuncia la gente la denuncia ya está avanzando y los van a lo van a procesar y bueno y harán todo lo que tengan que hacer y pusimos un interventor desde que pusimos el interventor en octubre del año pasado que es del ministerio de educación se hicieron cientos de intervenciones en las escuelas también quiero decir que la provincia hizo 43 obras en moreno grandes algunas ya terminadas y otras en ejecución el municipio que hizo en moreno el municipio también recibió este fondo educativo casi 275 millones de pesos recibió del gobierno nacional para hacer obras o para hacer programas educativos el 80% de esos fondos lo gastó en salarios y el 5% en obras con lo cual el municipio de moreno no hizo obras en las escuelas de moreno el intendente walter festa la provincia que hizo 42 obras de las cuales ya hay algunas terminadas y otras en ejecución el consejo que hizo cero obra hasta que llegó la intervención qué pasó sobre esta escuela la escuela que tuvo la explosión la escuela que tuvo la explosión tuvo cinco intervenciones previas vinculadas con el gas cinco veces el consejo escolar contrató una empresa para instalar estufas para revisar la cocina para revisar situaciones de pérdida de gas yo tengo las facturas de la empresa presentadas al consejo escolar pero además el consejo escolar el día 7 de junio notificó a todas las escuelas de moreno el protocolo a seguir ante un caso de fuga de gas donde claramente dice a todas las escuelas entre ellas esta escuela que también se notificó que es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos a seguir también esa documentación la tengo pero además en la causa judicial que investiga la explosión se presentó un gasista matriculado contratado por el consejo que dijo que había estado el día anterior revisando el tema del gas a las hasta las cinco y media de la tarde es decir la justicia tiene que determinar las responsabilidades yo como gobernadora doy la cara por todo lo que pasa en la provincia independientemente de las responsabilidades que determine la justicia por esto y por cualquier otra cosa que suceda porque esa es mi responsabilidad y lo voy a seguir haciendo y yo sé que toda esta explicación no van no le va a calmar ni le va a aliviar ni el enojo ni la tristeza a la comunidad educativa de de moreno ni tampoco a mí pero esta es la verdad que declara el día anterior tiene alguna explicación de por qué pudo haber explotado el gasista dice que él hizo bien su trabajo que él le entregó la llave de paso a la a la a la vicedirectora que es una de las personas fallecidas eh con lo cual no tiene no tiene como contrastar ese testimonio y dice que dejó en ventilación ese ambiente hasta ayer se estuvieron haciendo pericias eh obviamente yo espero el resultado de de las pericias de bomberos de la policía de la empresa prestadora de servicio eh ahora quiero decir que no hubo ausencia del estado antes de la explosión que la justicia tendrá que determinar cuáles son las causas pero que hubo cinco intervenciones previas vinculadas con el gas y que además hubo un gasista el día anterior a que se desatara este hecho trágico eh y yo entiendo que eso no alcance y por eso estoy atando la cara el tema del gas es un problema común a las escuelas bonaerenses el problema del gas quiero decir cuántas denuncias vos tuviste respecto de malos malas instalaciones de gas en general en general los problemas de gas eh se denuncian frente al consejo escolar porque tienen que ver con una emergencia digamos un funcionario no manda una maestra no manda una nota hasta la plata porque como es una situación de riesgo en general el primero que recibe esto es el consejo escolar gas de desborde de pozos ciegos de un cerco que se rompió estoy hablando de ese tipo de situaciones que las puede resolver con una partida chica con un fondo chico las puede resolver el consejo te pregunto eso porque sonó por lo menos a mí muy extemporánea la medida de los gremios de querer cerrar todas las escuelas tratando se revise porque si no estaban todas las escuelas en riesgo a menos que vos me dijeras tuve 500 denuncias de gas y entonces tenemos que revisar mira jorge a mí me parece importante marcar cuál es el punto de inicio de esto no porque cuando yo asumí en diciembre de 2015 y dije que la provincia estaba quebrada no fue metafórico era literal yo no tenía la plata para pagar los sueldos entre ellos los de los docentes de 600 mil familias que vencían en 10 días con el aguinaldo así encontré la provincia mucho menos para arreglar una escuela o para darle de comer a nadie pensemos que en moreno además nadie tiene gas no solamente las escuelas prácticamente no es hijas de red claro hay garrafa ahí está el principio del problema pero eso no es solamente en moreno no 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 en moreno particularmente no hay gas no hay gas de red a 50 kilómetros de entonces cuando asumimos así como no había candados en las cárceles así como los policías no tenían chaleco así como había cuatro hospitales en riesgo de demolición no se sabía ni siquiera cuántos edificios escolares había yo el primer día cuando miré con el ministro de educación le dije cuántos edificios escolares preocupada por este tema tenemos y cuántos tienen riesgo dos preguntas básicas cuando uno empieza una gestión no había un registro de los edificios escolares no sabía el ministerio de educación cuántos edificios escolares tenía la provincia desde ahí arrancamos relevamos los edificios por eso hoy puedo decir que son 12 mil hicimos un relevamiento hasta fotográfico escuela por escuela definimos los niveles de riesgo y empezamos a hacer las obras y a tratar de que los intendentes usen ese fondo educativo prioritariamente en hacer obras y yo también quiero decir que no todos los casos son como moreno y traje dos casos de uno de cambiemos y uno del frente para la victoria lanús que es de cambiemos el consejo escolar recibió nueve millones hizo mil quinientas intervenciones en escuelas en estos dos años contra cero de moreno escobar recibió seis millones de pesos hizo quinienta cincuenta intervenciones y es del frente para la victoria en dos años entonces hay consejos que hacen la diferencia y hay consejos que no con independencia del partido con independencia del partido se trata de cuál es el compromiso real que tienen sobre el sistema educativo y la provincia viene haciendo obras llevamos más de mil trescientas cincuenta obras hechas ahora vos me decís eso alcanza no claro que no alcanza porque el punto de partida todavía estoy estamos sacando baños químicos que había en las escuelas estamos sacando aulas containers que había en las escuelas ese es el punto de partida entonces cuando cuando se habla de la crisis de edilicia de la provincia de buenos aires en todos en general los efectores pero particularmente en educación nuestro gobierno no llegó con un martillo a romper los edificios hace 28 años que gobernó el mismo partido y todo está en emergencia de hecho decretamos la emergencia en infraestructura en la provincia y sigue y continúa porque continúa la emergencia en infraestructura porque hay una emergencia si el setenta por ciento de las rutas estaban mal si todos los hospitales tenían problemas edilicios si todas las escuelas tenían problemas edilicios ahora en dos años y ocho meses lo que la gente tiene que saber es que hicimos mucho más que en todo el gobierno anterior mario eugenia ayer su teba dijo que un total de 786 colegios con riesgos edilicios que suspendieron las clases como consecuencia de esta situación esto es verdad no no es cierto ese número hubo sí colegios que este que no dieron clase pero fueron mucho menos que esos pero además yo le quiero llevar sobre todo la tranquilidad a los padres porque del otro lado imagino que están los padres y los chicos que mandan escuelas públicas pensando qué puede pasar en la escuela de su hijo lo que hicimos que debió haber hecho el consejo que lo estamos haciendo ahora y lo estamos pidiendo al resto de los consejos escolares de la provincia si no lo hicieron es que hagan un relevamiento con el tema del gas para detectar si hay situaciones de riesgo las situaciones de riesgo tienen que ver con el gas tienen que ver con un posible riesgo de derrumbe que es muy pero no es un reglamento a ustedes exacto a lo nosotros lo hacemos y lo controlamos en el resto de los consejos para que se haga más rápido porque el ministerio lo tiene que hacer directamente tardaría mucho más tiempo directamente lo estamos haciendo en moreno pero en el resto de los casos y lo que pasa con ese relevamiento es lo mismo que la gente que está escuchando lo sabe lo mismo que te pasa cuando tenés una pérdida de gas en tu casa o en el edificio si uno tiene un problema todo se clausura se clausura preventivamente eso es así y es la respuesta que en general tiene que dar el prestador ante la más mínima duda clausurar todo y después ver cuál es el problema y resolverlo o cambiar toda la instalación si es necesario pero ese proceso de revisión se está haciendo debería haber sido hecho desde el primer día por el consejo escolar en los que no se hizo le pedimos que lo hagan ya los notificamos y en el caso de moreno lo estamos haciendo nosotros directamente ahora yo de lo último que quiero hablar es de la politización de esto digamos vine y fundamentalmente quería hablar de este tema para dar las explicaciones que me corresponden como gobernadora pero creo que la utilización política que se ha hecho y que se sigue haciendo de estas dos muertes es me da vergüenza ajena realmente me da vergüenza ajena por momentos gente que publicó tweets que fue parte del gobierno anterior durante 15 años ministros de economía, ministros de educación que hablaron de el ajuste en el sistema educativo el ajuste en el sistema educativo lo hicieron durante 28 años en la provincia sin invertir ese fue el ajuste del sistema educativo cuando yo llegué los chicos comían por 6 pesos con 30 y no vi a ningún gremialista indignado 6 pesos con 30 y comían pebetes y comían gracias sin carne, sin verdura, sin fruta y de eso no se indignaba nadie entonces me parece que la utilización política de esto ha sido indigna y ha sido una falta de respeto para las dos personas que murieron yo no voy a hacer esto yo voy a decir claramente lo que dije cuál es la responsabilidad de la provincia cuál es la responsabilidad del intendente cuál es la responsabilidad del consejo escolar y decirle a la gente que aunque estas explicaciones no sirvan para calmar el dolor que genera la pérdida de dos vidas injustificadamente con esta explosión eso a mí no me va a cambiar el objetivo que tengo de dar la pelea todos los días para que este riesgo sea cada vez menor y cada vez tengamos menos la provincia parecida a la que nos dejaron María Eugenia ¿cuántos consejeros escolares hay promedio por distrito? depende del tamaño del distrito es proporcional al número de electores hay también una cultura política que hace que los militantes rentados terminan en los consejos escolares no sé si vos coincidís con eso no siempre los consejeros son los más aptos no siempre son los más aptos ¿es un sistema muy impráctico? está definido por la ley de hecho lo que nosotros estuvimos haciendo y lo estamos haciendo con éxito en varios municipios del conurbano que son los más grandes le estamos transfiriendo a los municipios por convenio a la facultad de proveer la comida a las escuelas ¿por qué? porque cuando la comida está mal la madre que manda a su hijo a la escuela no sabe quién es el consejero escolar sabe quién es el intendente entonces le va a reclamar al intendente y el intendente no le puede dar respuesta porque no es el que contrata y el consejo escolar es como un ente que la mayoría de las madres no conoce y además los consejos escolares en distritos muy grandes como puede ser Moreno como puede ser Almirante Brown son distritos donde los consejeros escolares no siempre están preparados para hacer licitaciones en escala para darle de comer a miles de chicos esas estructuras de compra de contratación las tiene un gobierno municipal las tiene la provincia pero no las tiene un consejo escolar es muy interesante el tema del tema de la comida porque estamos claros que hay 12.000 colegios en la provincia que tratan de brindar educación pero que deben brindar alimentación hoy nosotros le estamos dando desayuno y merienda a todos los chicos que van a escuelas públicas eso fue una decisión nuestra a partir de este año es universal y almuerzo depende la cantidad de cupos que se acuerda con cada escuela por la demanda y por la situación social de los chicos claramente la escuela hoy es el lugar de la provincia con la política alimentaria más importante esos son 1.700.000 chicos que comen todos los días en las escuelas en primaria impresionante en primaria sí son casi 5.000 millones al año nosotros aumentamos y además obviamente no mencioné pero cuando llegamos se les debía a los proveedores más de un año igual que en transporte escolar igual que en medicamentos igual que en todos los demás temas ahí es donde el gasto público está muy bien aplicado es obvio digamos hay que promover que los chicos vayan al colegio no hay ninguna duda vacunación alimentación eso está muy claro bueno vamos a recordarle a la gente que estamos con la gobernadora María Eugenia Vidal y que podés verla en mitrehd.com.ar en facebook live en facebook.com barra radio mitre y bueno aquí estamos con Longobardi Lanata y María Eugenia Vidal ¿qué te sugiere María Eugenia el escándalo de los cuadernos? hasta acá primero me voy a hablar más de lo que siento y lo que digamos converso con la gente de todos los días creo que esto genera como una mezcla de sentimientos no me genera sorpresa porque escuchamos hablar de esto desde hace muchos años muchos años a muchos periodistas valientes que lo decían cuando era muy difícil decirlo igual duele sobre todo cuando hablas de temas como estos ¿no? o sea si yo pienso en en todas estas causas de corrupción no solo del gobierno nacional también del gobierno provincial anterior digo bueno esto es la ruta que falta la obra hidráulica que no se hizo la escuela que no se arregló pero también creo que genera genera la la esperanza de que bueno de que algo está cambiando de la sentencia de de Vudú ayer el avance de esta causa y de otras causas que están avanzando que finalmente están empezando a llegar a juicio oral hoy escuchaba que había un alegato en el juicio debido por la tragedia de once finalmente llega la justicia a ver ese tema bueno hay una sensación de que la justicia está avanzando finalmente con sus tiempos con sus lentitudes pero que avanza y que hay respuesta y eso genera una esperanza en la gente y me parece sanador más allá de que de que descubramos la profundidad que tenía esto y la profundidad que tenía el sistema con esto pero pero creo que es bueno creo que es bueno más allá de que duela como todo proceso de cambio profundo es difícil es doloroso pero me parece que es un avance es un avance ¿qué te pareció la actitud de Carcaterra con todo este tema? me pareció bien que se presente y que se haga cargo me pareció bien que se presente y que se haga cargo y también o sea ya me había parecido bien que vendiera su empresa cuando el presidente ganó la elección me parece que que fue una medida acertada independientemente de que hiciera las mejores ofertas siempre iba a estar sospechado que participara en cualquier obra pública y lo segundo bueno me parece muy bien que se haya presentado y que admita y que además lo admita públicamente que diga públicamente lo que hizo digamos creo que en la Argentina no yo no recuerdo un empresario que denota si diga yo hice esto y me hago cargo también la primera vez que hay empresarios presos ¿no? yo no y además que no que no responsabilice a su gerente ¿no? y empresarios que fueron empresarios toda la vida no aventureros que se convirtieron en empresarios cerca del poder ¿no? acá estamos hablando claro me parece bien que se haya presentado y sobre todo me parece bien también que no haya delegado la responsabilidad en su gerente y bueno más allá de que obviamente es doloroso para el presidente tener a un familiar en esta situación también habla de su compromiso profundo para que esto sea de verdad que alguien de su familia y cercano haya tomado esta actitud y pueda ser investigado por la justicia libremente yo no me imagino esto hace dos años y medio atrás me lo imagino como no me lo imagino posible que algo así hubiera sucedido ¿cómo asististe? bueno por un lado con muy bajo perfil a excepción de una foto pero a lo que se va a discutir hoy en el senado al tema del aborto bueno yo tengo una una posición personal ¿no? este que fue clara y pública desde hace muchos años yo estoy en contra de la despenalización pero también creo que la ley que se planteó en diputados tenía dificultades de implementación porque como gobernadora cuando la ley se logró media sanción me puse a trabajar con mi equipo a ver cómo eso impactaba en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires entonces más allá de mi posición personal como funcionaria voy a cumplir la ley digamos aún dicen que hoy no se va a aprobar pero si pasara que cambian los resultados y se aprueba hoy la tengo que implementar y definitivamente la ley plantea dificultades plantea dificultades en relación no resueltas en relación a la objeción institucional donde yo que impactan en el sector público porque si un sanatorio o varios sanatorios privados que responden a una obra social dicen que no lo hacen esa persona va a ir a un hospital y el hospital va a tener que hacerse cargo no solo de aquel que no tiene cobertura sino también aquel que tiene cobertura entonces la responsabilidad para mí no es de la institución es de la obra social o es de la cobertura médica o de la prepaga que tenga más que de la institución en sí misma que tiene que garantizar esa prestación tiene dificultades porque es muy reglamentarista dice que una mujer se presenta hasta la semana 14 y el hospital tiene 5 días para realizarse la práctica si bien es cierto que en muchos casos es darle o darle acceso al medicamento el medicamento puede presentar complicaciones y en algunos casos no se puede ya iniciar un proceso con el medicamento y hay que hacer una práctica quirúrgica hoy de la misma manera que hablaba las escuelas antes los hospitales públicos de la provincia nosotros nos focalizamos en la emergencia en implementar el SAM en mejorar las guardias pero las cirugías programadas todavía tienen demoras por problemas con anestesistas por problemas que tenemos que resolver en quirófanos entonces hoy esa cirugía que se pide como un derecho y que el Estado tiene que garantizar compite también con la cardiopatía con la operación oncológica con otras patologías que el sistema público tiene que responder hoy en 5 días es difícil y entonces uno ya empieza a entrar en una mora legal y el director del hospital tiene una responsabilidad penal digamos entonces creo que ahí hay otra hay otra cuestión compleja de la ley hay otra cuestión compleja que es el consentimiento de las chicas entre 3 y 16 años acompañadas por un adulto no especifica qué tipo de adulto yo creo que si no fueran los padres hay una institución del Estado que es el servicio de niñez digamos que debería ser el que intervenga si hay ausencia de los padres me parece que hay cuestiones que no se han trabajado y que le van a plantear al Estado dificultades en términos de recursos es imposible saber con exactitud cuánto esto le va a costar a la provincia de Buenos Aires intentamos hacer el ejercicio y es imposible saberlo porque no se sabe el número de abortos clandestinos se han presentado cifras sobre las muertes por abortos clandestinos pero no se sabe con exactitud qué cantidad hay qué demanda va a haber de qué manera la provincia tiene 135 ciudades es un país del tamaño de Francia o España y cuando uno tiene que prestar salud la tiene que prestar regionalmente o sea yo no le puedo decir a una mujer que está en Bahía Blanca que quiere hacerse la práctica que tiene que venir al conurbano la objeción de conciencia médica yo no sé cuántos médicos en el sistema público de la provincia están dispuestos a hacer la práctica y cuántos no entonces creo que fue una ley que se debatió y se trabajó con un espíritu muy democrático y muy amplio pero estas cuestiones de orden práctico de implementación no fueron consideradas más allá de mi posición personal que es en contra pero creo resaltar algo positivo si se puede destacar de todo esto yo creo que este debate por lo menos más allá del resultado de esta noche creo que este debate por lo menos zanjó algunas cuestiones en la sociedad hoy nadie discute y yo no vi a nadie discutir en el debate la necesidad de educación sexual integral el acceso a anticonceptivos trabajar sobre el embarazo no deseado el presidente ha lanzado un programa que estamos trabajando juntos sobre embarazo no intencional en adolescentes en la provincia todo lo que hay que trabajar porque digamos mañana no importa si la ley se aprueba o no vamos a seguir teniendo problemas graves con los adolescentes la sífilis está aumentando porque los adolescentes varones no quieren usar el profiláctico porque la percepción de riesgo sobre el HIV bajó entonces tenemos un problema ahí o sea aún cuando la ley saliera seguimos teniendo un problema casi de violencia de género donde el varón se niega a utilizar el profiláctico y eso ¿por qué evitaste hablar de todo esto durante ese tiempo? o sea ¿por qué? porque yo entendí que era un debate del Congreso la verdad que lo que yo pensaba creía que estaba claro digamos como lo he dicho desde hace tantos años y creí que es un debate que se tenía que dar en el Congreso y a diferencia de tal vez del gabinete no del gabinete sino del Ministro de Salud Nacional yo creo que cuando uno manda un funcionario de alguna manera ese funcionario toma posición como la tomó el Ministro de Salud Nacional yo no quería que el Ministro de Salud que está en contra fuera y se asumiera que esa era es mi posición ¿no? después dentro de mi gabinete hay personas que están a favor hay personas que están el propio vicegobernador está a favor yo en lo personal tengo que decir si la ley no se vota hoy yo mañana voy a estar más aliviada porque yo estoy seriamente en contra de la ley pero además le advierto estas dificultades pero la verdad es que creo que si de verdad nos queremos dar un debate profundo a mí me preocupan todos estos temas de los que digamos que no se hablaron en la ley y me preocupa algo todavía peor que es el embarazo adolescente deseado del que nadie habló que es el embarazo que veo en muchos en muchos barrios populares a los que voy todas las semanas de chicas adolescente deseado y 13 14 esas chicas chicas que los tienen igual y que se van juntando a la misma acá que los quieren tener y que buscan tenerlos porque no tienen otro proyecto de vida que tener un hijo y porque tener un hijo es lo único propio que sienten que van a tener eso no lo resuelve ni la ley de aborto ni el acceso a anticonceptivos ni la educación sexual hay un trabajo mucho más profundo social y desde muchos más lugares para hacer para que no pueda esa chica a los 13 años pensar que su único proyecto de vida va a ser tener un hijo propio ¿Qué nivel de alerta tiene hoy la situación social en la provincia de Buenos Aires? Bueno la verdad es que sin duda entendemos que con el aumento de la inflación sobre todo que impacta en los alimentos vamos a tener un aumento de los niveles de pobreza seguramente la demanda alimentaria se ha incrementado en los últimos meses no a niveles alarmantes por ahora yo me reuní durante los últimos tres meses con todos los obispos del conurbano con las iglesias evangélicas con casi 100 organizaciones que trabajan en los barrios todos los días con todos los intendentes del conurbano con la inmensa mayoría tanto de la oposición como del oficialismo que digo el conurbano porque el conurbano es siempre la zona que concentra la mayor cantidad de pobreza después hay zonas específicas en Bahía Blanca en Mar del Plata en algunas ciudades del interior pero sobre todo el grueso está concentrado en el conurbano con todos hablé y a todos les dije que el gobierno provincial estaba listo para atender cualquier demanda alimentaria que no podía faltar comida en los barrios más vulnerables que trabajáramos juntos de todos encontré la mejor predisposición por ahora los intendentes lo que me dicen salvo casos puntuales es hoy con nuestra capacidad de respuesta estamos pudiendo enfrentar el aumento de la demanda y lo mismo sucede con las organizaciones pero estamos monitoreando el tema yo voy semana a semana a un barrio distinto para ver cómo sucede ¿Hubo pedido desde organizaciones sociales a los supermercados o queriendo formalizar eso? Tuvimos un solo episodio no en un supermercado sino en una fábrica de pastas muy organizado políticamente con muy pocas personas donde claramente no estaban expresando una demanda alimentaria un solo caso en los últimos tres meses muy aislado no tuvimos ese tipo de situaciones pero también hemos reforzado esta decisión de que los chicos todos desayunen o merienden en la escuela la decisión de haber incrementado un 30% ya en lo que va del año el plan más vida que es el programa alimentario que no es incompatible con la asignación universal por hijo que reciben casi 300 más de 300 mil personas en la provincia el hecho de haber generado una tarjeta para los comedores para que compren garrafa durante el invierno y refuercen con alimentos frescos la comida que ya les entregamos seca todo eso tiene que ver con asistir y lo mismo está haciendo desarrollo social de nación está fortaleciendo la entrega de alimentos no solo en el conurbano sino en el resto del país así que yo siempre digo para diciembre no se trabaja en noviembre lo dije en el 2016 2017 aparte fui ministra de desarrollo social de la ciudad muchos años se trabaja todo el año y se trabaja estando cerca de la gente yo sé que es un momento difícil lo que le digo a los bonaerenses me van a tener al lado de ellos yo estoy cuando me preguntaban antes de arrancar la nota cómo está yo dije en la trinchera yo estoy en la trinchera yo estoy ahí así como con las pymes para que no se corte la cadena de pago con créditos del banco provincia digamos voy a estar ahí durante todo el tiempo que sea difícil tomando todas las medidas que estén a mi alcance para que la gente le impacte menos está habiendo una en realidad no es nueva pero está creciendo la costumbre del robo de armas a los policías bueno hubo varios casos trágicos en los últimos días pero eso es lo que viene pasando y viene pasando bastante para lo que venía pasando ¿ustedes tienen alguna hipótesis de esto? en principio lo que nosotros tenemos Jorge primero hicimos desde que empezamos yo hablaba del chaleco que era básico el chaleco el policía lo dejaba en la comisaría y venía otro y se lo ponía entonces cuando volvía a su casa volvía desprotegido además de darles chalecos les dimos armas nuevas a muchos ese pues podría llegar a ser una una explicación pero además armas asociadas a cada policía era tan caótica la provincia que cuando un policía se le rompió un arma iba a un lugar donde le daban otra y eso no quedaba registrado en ningún lugar cuando vos tenés casos de gatillo fácil cuando tenés casos eso después es difícil de rastrear quién tenía el arma ¿no? pero definitivamente tenemos un tema y yo lo pedí en el nuevo proyecto de código penal fue un pedido nuestro de la provincia la portación ilegal de armas es una de las principales causas de delito en la provincia de Buenos Aires y hoy es un delito escarcelable yo pedí y lo pedimos desde la provincia y fue incorporado en el código en la reforma del código penal va a estar espero que lo vote el congreso porque aparte para qué va a tener un arma el tipo exacto no puede haber portación ilegal de arma tiene que ser un delito no escarcelable nosotros lo pedimos para que se reduzca la posibilidad de delito igualmente te digo Jorge yo estoy convencida después de dos años y medio al frente de la provincia que acá hay un tema detrás de todo esto y de todo el delito la madre de la inseguridad de la provincia es el narcotráfico no tengo ninguna duda el empeoramiento de los niveles de inseguridad en la provincia de los últimos 20 años o 30 años tienen que ver con el avance del narcotráfico cuando vos te pones a ver cada causa detrás de cada causa aunque sea desarmadero de autos aunque sea un robo una entradera aunque sea un motochorro finalmente siempre hay alguien o que consume o que vende o que es parte de una red porque el delito es un delito complejo y está asociado a los delitos hasta la trata está asociada al narcotráfico entonces si no le damos pelea a ese delito que se le estamos dando solo en lo que va de la gestión tenemos en lo que va de la gestión en dos años y medio detuvimos más personas por narcotráfico que durante toda la gestión de Scioli o sea le estamos dando pelea de verdad y por eso también tenemos problemas de sobrepoblación en las cárceles porque estamos haciendo muchas detenciones y porque la policía está trabajando y porque echamos 10.000 policías muchos que tenían que ver con problemas con el narcotráfico la pelea la estamos dando pero yo estoy convencida que si no se da esa pelea en serio y sé que Patricia Bullrich también la está dando en todo el país entonces todo lo demás se desmadra bueno Eugenia si alguien aterrizó hace medio está escuchando este reportaje y no sabe quién está hablando presumirá que es alguien que está describiendo una tragedia obviamente yo quiero decir de los colegios que explotan hasta esto que está contando todo es una tragedia yo creo que es el resultado de la indiferencia de la impunidad más absoluta porque la sensación era que no iba a pasar nada y que iban a pasar los gobiernos y que se iban a quedar para siempre de 28 años de los mismos pero eso cambió eso empezó a cambiar a partir de 2015 y también te podría contar otras cosas te podría decir que hoy hay 8 millones de personas que si tienen un accidente en la calle va a venir una ambulancia o si tienen un problema en su casa van a poder llamar al SAME como en la ciudad de Buenos Aires eso en el 2015 no pasaba también te puedo decir que la mitad de las guardias de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires hoy están equipadas tienen insumos tienen el personal que necesitan tienen la obra de infraestructura que les hacía falta también te puedo decir que ahora en agosto frente a este panorama de escuelas ahora en agosto se empiezan a entregar equipamiento para que los chicos estudien robótica para 300.000 chicos y van a ser todos los chicos de primaria de sexto y séptimo grado el año que viene y eso no pasó nunca y por qué robótica y yo lo dije en la legislatura las escuelas se caen a pedazos y ponen robótica porque la revolución tecnológica que está pasando afuera no los va a esperar y tienen problemas en matemática y cuando estudian robótica estudian lógica y estudian matemática y a esos chicos los tenemos que preparar igual mientras arreglamos los edificios entonces hay que hacer todo y empiezan a haber avances y también te podría decir que todas las obras de hidráulica más importantes de la provincia están en ejecución hoy ya hay gente que deja de inundarse cuando llueve no uno, dos, tres vecinos cientos de miles y va a pasar cuando termine la gestión que millones no se van a inundar más y si las obras se completan se va a resolver un problema que afecta a 11 millones de bonaerenses ¿de qué modo te afecta el ajuste de obra pública? todavía no está claro porque no queda claro cuáles son las obras que el gobierno nacional tenía decidido iniciar y no va a iniciar pero nosotros yo voy a defender la obra pública de la provincia y la voy a defender porque la obra pública que la provincia tiene no es yo le decía ayer al presidente las 12 obras más emblemáticas de obra pública del gobierno de Scioli fueron el Estadio Único y el Museo del Mar bueno yo le quiero decir a la gente yo no voy a hacer ningún estadio ningún museo ningún centro cultural porque tengo este problema porque tenemos los hospitales porque tenemos las escuelas porque tenemos las cárceles porque tenemos las comisarías entonces hoy hay más de 2000 obras que empezaron y terminaron en nuestra gestión nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires se hicieron tantas obras y las hicimos con los intendentes y las hicimos desde la provincia las hicimos en conjunto y fueron transparentes y empezaron y terminaron y no tenemos una sola denuncia por una licitación de obra hecha en dos años y medio entonces se puede claro que se puede yo estoy convencida que en estos cuatro años la deuda de infraestructura que en definitiva es una deuda social porque estas son deudas sociales se va a completar y yo sé que a la gente no le va a alcanzar pero se va a completar en alrededor de entre un 25 y un 30% de lo que estaba mal va a estar bien y si después siguen viniendo buenos gobiernos que administran bien y no se gastan la plata en cualquier cosa en algunos mandatos más la provincia va a volver a hacer lo que debió haber sido siempre se puede claro que se puede ahora lo que se destruyó en 28 años no se va a resolver en cuatro lo que sí tiene que pasar es que no paremos ni un solo día y que cada día podamos mostrar nuevos avances María Eugenia a esta altura del partido ¿cuál es el cuadro de situación que vos tenés sobre lo que ha pasado con la cuestión del financiamiento de la campaña en la provincia de Buenos Aires? Bueno que por supuesto está en el debate ¿no? Lo primero es el sistema político tiene un problema con el financiamiento de campañas eso queda más que claro desde el momento que hay rendiciones del 2013 del 2015 bueno el 2017 todavía es muy pronto para decir que no están aprobadas de todos los partidos con lo cual claramente hay un problema de no poner seriamente sobre la mesa quién paga el costo de la política si lo va a pagar el Estado si lo van a pagar los privados bajo qué condiciones lo van a pagar y con qué limitaciones y restricciones pero la política se ha negado a tratar este tema yo creo que hay que tratarlo y que el Congreso no lo puede dilatar más en segundo lugar en particular en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires al igual que en otros temas di la cara yo en la campaña del 2017 era gobernadora no era candidata no tenía cargo la campaña política pero es mi espacio político y la verdad es que lo que me dediqué a hacer fue a gobernar acompañar a cada candidato muchos de ustedes dijeron María Eugenia se puso la campaña ni al hombro acompañaba a cada candidato a cada medio no me ocupé ni de la recaudación ni de la rendición de los fondos y cuando hubo un problema lo que hice fue lo que tenía que hacer pedir que se hiciera una investigación interna que todo se llevara a la justicia no queda claro todavía porque se hicieron varias denuncias en varios lugares cuál es el juzgado que va a quedar a cargo y hacer que renuncie la persona la única persona que tenía un cargo público que había participado de esa recaudación y rendición de fondos ahora también quiero decir algo porque veo mucho también he visto una utilización política de esto quieren instalar que somos iguales yo le digo claramente a la gente yo no soy Cristina yo no soy una abogada exitosa con un patrimonio que justificar yo hoy estoy más pobre que cuando arranqué como gobernadora mi declaración jurada se presenta desde 2007 y nunca tuve una observación nunca tuve una denuncia por corrupción esta es la primer denuncia que me hacen y vinculada a aportes de una campaña electoral nunca a mi gestión de gobierno yo puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito donde me voy de vacaciones mi cuenta bancaria vayan y díganle la AFIP yo la libero de liberar todo mi secreto fiscal yo no tengo nada que esconder nada que esconder y no soy igual que ellos entonces y la gente lo sabe la gente lo sabe no tengo secretario que cobra ningún bolso mis secretarios no tienen propiedades en Miami mis ministros no tienen cuentas en ningún lado ocultas entonces no somos todo lo mismo porque si todo es lo mismo la política no puede encontrar el camino de superación y de sanación que necesita la Argentina si todos somos iguales y todos somos corruptos entonces vamos a una conclusión muy peligrosa para la sociedad no somos todos iguales yo no soy igual que los que se robaron la plata de la ruta las escuelas y los hospitales en los últimos 15 años ni yo ni muchas de las personas que trabajan todos los días al lado mío en la provincia de Buenos Aires a mí no me deja dormir aparte de todas estas cosas no la corrupción que encontré en la provincia la que todavía no encontré porque la provincia tiene un tamaño enorme enorme porque cada organismo público importante como IOMA como el Banco Provincia como como APSA tiene 400 delegaciones entonces la corrupción yo no puedo garantizar que se haya eliminado del gobierno provincial pero que no hay un sistema de recaudación que nadie se lleva la plata a su casa de las personas de confianza que yo elegí para cada cargo y que todo el mundo sabe que si llegar a estar involucrado sospechado de corrupción se va al día siguiente de eso no tengo ninguna duda sea quien sea entonces yo tengo la tranquilidad de poder mostrar toda mi vida que me den vuelta llenen los juzgados federales le digo a los kirchneristas llenen los juzgados federales de denuncias no tengo ningún problema no necesito pagar un penalista que me embargue en mi casa no tengo ningún problema voy con el defensor oficial llenen de denuncias no soy igual que ellos y no no van a lograr instalar hagan lo que hagan denuncien lo que denuncien porque los partidos políticos tienen un problema si tienen un problema les digo señores diputados senadores pónganse los pantalones y sancionen una ley de financiamiento político como la gente que transparente como se financian las campañas políticas yo tomé un compromiso personal si yo vuelvo a ser candidata toda mi campaña va a ser bancarizada toda mi campaña va a ser bancarizada es que es una locura que no lo hubiera sido antes totalmente cuando vos salís a decir lo que el presidente dice vamos a bancarizar uno lo primero que piensa es que no estaba bancarizado yo te digo realmente pensé eso porque lo lógico es que estuviera bancarizado porque como te daban la guita en efectivo es un delirio total totalmente totalmente esto es a ver es uno de los tantos temas que la Argentina tiene ahí como de los que no se habla y van pasando ahora por algo los partidos no tienen sus rendiciones como la gente y nadie las puede aprobar desde hace años pero además el cinismo a mi lo que más me molesta es es la hipocresía y el cinismo y lo pongo sobre la mesa la hipocresía y el cinismo de los que fueron parte de ese sistema y no pueden justificar pero nada pueden justificar de su vida y levantan el dedo para acusar y para señalar a otro diciendo con el único objetivo porque ya no pueden defenderse de decirle a la gente no los vote porque sabe que son iguales a nosotros son iguales de chorros que nosotros no, no es así no somos iguales ¿cómo explicas esta negación completa del peronismo de los bolsos de las de o sea porque es hasta un fenómeno psicológico digamos los tipos niegan todo y terminan asociados se quisieron despegar del kirchnerismo y terminan pegados al kirchnerismo por su silencio yo no escuché en estos días a nadie diciendo lo de los bolsos es una barbaridad a ningún peronista ni un gobernador a ningún gobernador y lo que pasa es que uno por una cuestión de salud mental uno tiene que pensar no son todos iguales porque si son si todos los peronistas son iguales estamos perdidos porque en algún momento van a volver a ganar y vamos a estar en la misma historia ¿por qué les pasa esto? ¿qué están defendiendo? ¿están defendiendo bolsos propios? ¿están defendiendo solidaridad malentendida? ¿están defendiendo lealtad? ¿qué carajo defienden? no lo sé creo que lo tienen que responder ellos ¿no? no los quiero interpretar sí quiero decir y yo también lo he dicho siempre ¿no? el ser honesto o no honesto no es el patrimonio de un partido político hay personas buenas y malas honestas sino en todos lados no es que hay uno que tiene pero sí hay determinados valores y decisiones políticas dentro de los espacios y creo que sería bueno que todo el mundo se exprese pero para decirlo a la sociedad no es un aunque aunque salga toda esta pus ¿no? y todos nos y a todos nos duela es un proceso necesario es un proceso necesario es un proceso que tenemos que atravesar y darle a la justicia todas las garantías para que avance y a toda la gente como tuvo que está involucrada todas las garantías constitucionales para defenderse como corresponde a cualquier país democrático este proceso es un proceso del que la política creo yo no se tiene que esconder es un proceso que la política tiene que acompañar y aprovechar para poner sobre la mesa todos esos temas de los que no se hablaron hablábamos de los consejeros escolares hablemos de la idoneidad de un funcionario público ya no te digo del concurso pero ayer lo hablaba cualquiera puede ser subsecretario solo porque es de confianza del ministro no hay un requisito de idoneidad y si hay un requisito de idoneidad entonces ¿cómo se recluta a esas personas? ¿cuál es su mérito? también parte de lo que nos ha pasado es que cualquiera llegue a cualquier lado ¿no? un chofer de taxi termina siendo la mano derecha de un ministro que maneja la obra pública de todo el país ustedes en los partidos no se preparan para gobernar antes de gobernar bueno eso no está pasando la provincia de Buenos Aires está pasando un fenómeno muy interesante que no empezó de ahora porque la escuela de dirigentes funciona desde hace muchos años en el partido pero ahora hay una escuela puntual que está armando Jorge Macri que ya está funcionando en gran parte de la provincia para intendentes todos nuestros candidatos a intendentes hoy tienen una capacitación sobre el ejercicio del gobierno municipal y hay profesores y hay intendentes con experiencia que van y cuentan su experiencia digamos eso desde hace muchos años hasta la escuela de dirigentes de Cambiemos obviamente que hay una experiencia que solo la tenés gobernando pero hay una preparación previa mínima que deberías tener pero Eugenia ¿por qué le va tan mal a la economía argentina? bueno yo no soy economista seguramente Willy tiene mejores respuestas que las que yo puedo dar la verdad es que primero siento que venimos de así como hablaba de los 28 años de la provincia el otro día lo escuchaba Marcos Peña en el congreso que dijo hace 70 años que la Argentina no logra equilibrio fiscal salvo por breves periodos o sea durante 70 años salvo en periodos muy cortos la Argentina siempre gastó más de lo que tuvo hace 40 años que en promedio la Argentina crece un 1% por año y eso quiere decir que no genera trabajo que es el principal factor de inclusión social de que un país funcione que haya trabajo entonces décadas y décadas de no hacer bien las cosas de buscar los atajos de la famosa del gol con la mano de tratar de la vivada Argentina y de no seguir el camino que hacen todos los países que les va bien tiene un costo y creo que el camino de salida de eso no es lineal no es que lo arrancas y te va linealmente bien tiene avances y retrocesos y creo que no es nada fácil bajar la inflación generar crecimiento que haya trabajo que el mundo te crea después de que 70 años le mentiste y generaste y muchas veces le dijiste que tomaste deuda y después dijiste que no se la ibas a pagar y todo eso genera genera dificultad lo importante digamos es lo que cada uno hace desde su lugar yo tengo una responsabilidad y es todo el tiempo que dure la dificultad tengo que aprovechar las herramientas que me da la provincia para ayudar a la gente una herramienta muy obvia y que está generando muchos resultados fue la del 50% de descuento del banco provincia bueno a la gente que va a comprar son 1500 pesos más por mes para comprar alimentos que gana si va el tercer y cuarto miércoles de cada mes en los supermercados más grandes de la provincia eso le sirve al empleado público eso le sirve al jubilado eso le sirve al beneficiario de programas sociales pero también tenemos 4 millones de clientes en la provincia de Buenos Aires a muchas familias que tienen cuenta en el banco provincia y pueden comprar alimentos más baratos o sea mi trabajo como gobernador además de generar inversiones y de lograr que más personas vengan a instalarse y generar trabajo también es estar al lado de la gente mientras dure este periodo de dificultad que atraviesa la Argentina ¿cómo lo ves a Mauricio? bueno nos vemos seguido lo veo tranquilo para mí la principal virtud de un líder es la templanza sobre todo en momentos difíciles y yo lo veo contemple lo veo tranquilo al frente y hizo durante todo este tiempo todas las correcciones que creyó necesarias creo que el cambio en el banco central se está notando porque este mercado cambiario se ha tranquilizado creo que lo veo tranquilo y lo veo bien transitando un camino difícil como estamos transitando todos los argentinos ¿qué decís de las encuestas? lo que digo siempre digamos siempre son una foto y la verdad es que lo digo cuando me va bien y lo digo cuando caigo son una foto que por supuesto todos los políticos miramos me preocupa y por eso fui tan enfática antes que la gente no crea por decepción porque ha tenido un año difícil varios años difíciles porque ha tenido que enfrentar el aumento de tarifas porque ha sentido el golpe de la inflación en los alimentos por todo esto que le ha pasado en estos años me preocupa que la gente deje de creer que la política es la salida la política bien entendida somos personas que de verdad queremos hacer algo por el otro en el máximo nivel donde uno lo puede hacer que es el Estado el que quiere hacer política bien tiene esa vocación y somos muchos los que queremos hacer eso y puede costar y puede ser difícil pero yo estoy convencida que hay un camino que hay un camino de salida entonces más allá de mi espacio político y de mí misma no dejen de confiar que la política es la salida más allá de esto que vemos hoy que duele que indigna de los cuadernos o de vudú no es todo igual y hay un camino de salida para la Argentina cuando no optamos por la política la Argentina pasó tiempos tremendos entonces no dejemos de creer en la democracia y en la política aún con todas las debilidades y los defectos que tenga y las desilusiones que genere porque yo creo que somos muchos los que queremos hacer las cosas bien y no lo digo solo de vuelta por mí y por mi espacio político trabajo todos los días con gente de distintos espacios ayer firmamos un convenio con la universidad con la universidad de Buenos Aires para que el nacional Buenos Aires venga a la provincia y lo vamos a hacer en un distrito del frente para la victoria lo vamos a hacer en Escobar entonces no es todo lo mismo hay cosas que el año que viene los chicos de la provincia van a estar haciendo el curso de ingreso y en el 2020 en marzo de 2020 van a estar empezando las clases en el nacional Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires entonces todo el tiempo pasan cosas empujadas por gente que tiene compromiso ¿sentiste en estos meses el deterioro de parte de la confianza pública? el reclamo yo los voté pero yo siento que hay un enorme esfuerzo ¿lo sentiste vos en tu vida cotidiana? yo siento que hay un enorme esfuerzo hecho por la gente un enorme esfuerzo que no empezó en el 2018 que empezó en el 2015 y que la gente tenía y tiene todavía mucha esperanza de que esto va a salir adelante pero probablemente no imaginó que iba a ser tan largo y tan difícil y sí es largo y es difícil porque venimos de un punto de partida muy complicado creo que eso es lo que pasa pero también le digo a esa gente que cuando las cosas a veces hacer paralelos con la vida es más fácil yo digo que la política y gobernar no es muy distinto a lo que te pasa en tu vida si vos te querés comprar tu primera casa y sos un tipo que viene de abajo te va a costar mucho te va a costar mucho te va a costar conseguir un crédito hipotecario vas a tener que ahorrar muchos años si vos querés formar una familia y sostenerla en el tiempo te va a costar mucho si vos querés educar bien a tu hijo te va a costar mucho las cosas importantes de la vida tener un título universitario te va a costar muchísimo aún yendo a la universidad pública porque son muchas horas de esfuerzo y sacrificio cada cosa importante de la vida cuesta mucho un país no es distinto si vos querés sacar un país adelante de verdad pero de verdad cuesta mucho y no querés mentirle a la gente y no querés yo siempre digo que muchos años de gobierno anteriores a nosotros se parecían ¿viste esa propaganda donde el chico sale del supermercado y no se quiere casar y dice ganamos un mes que fue como la gente se reía bueno a veces siento que la política en Argentina durante mucho tiempo fue bueno vamos con esta ganamos un mes ganamos tres meses ganamos un año ganamos la elección y después vemos Mauricio no tomó esa decisión yo tampoco a mí no me importa y lo digo de verdad yo lo dije desde el primer día con todas las peleas que di con la policía el juego el narcotráfico y me acuerdo que una vez te lo dije en off Jorge en tu programa cuando asumí o me voy dentro de tres meses destituida o sobrevivo pero la verdad y tenía que ver con que yo sabía que iba a dar esas peleas a mí lo peor que me puede pasar no es que no me elijan el año que viene lo peor que me puede pasar es volver a mi casa sin saber que hice todo lo que quería y creía que tenía que hacer para mejorar la provincia si yo me vuelvo a mi casa tranquila conmigo misma bueno yo creo que esa es la actitud que tiene Mauricio el camino de salida no es fácil y yo sé que mucha gente la está pasando mal y dice hasta cuándo hasta cuándo la factura de luz no llego a fin de mes en la panadería no me dan los costos yo sé que hay mucha gente del otro lado que le está pasando eso lo que le digo a esa gente es que este enorme esfuerzo primero que no están solos que vamos a estar ahí haciendo todo lo que podamos para que ese costo sea lo menor posible y segundo que ese es el esfuerzo que de verdad vale la pena para que sus hijos y sus nietos estén mejor para que no hagamos más la de bueno veamos para la próxima elección y después vemos yo así no me quiero quedar yo así prefiero volverme a mi casa prefiero hacer lo que crea por convicción equivocada o no que va a sacar el país adelante pero no tomar tres o cuatro medidas emparchando para que la gente me vuelva a votar y ese compromiso está está en Mauricio y está en mí y está en el equipo que hoy trabaja en la provincia todos los días así que esa pelea yo la voy a seguir dando te cambio el tono con una anécdota ¿viste a la chica esa que habla igual que vos en el congreso? no no la viste te juro que no ¿quién es? nosotros la pasamos por la tele una diputada si la viste me estás haciendo el brazo te juro por Dios que no no la vi bueno después te la vamos a mandar hay una diputada de la provincia que es tu clon ¿de qué partido? ¿nuestro? tuyo ¿cómo se llama? no me acuerdo vos no sabés ¿diputados o senadores? hay mucha diputada de la provincia de Buenos Aires no, no, pero en serio es diputada diputada no, no la pasé y nos cagábamos de risa ¿en serio? porque es igual pero no un poquito igual con todos mis defectos no, lo tenés que ver lo tenés que ver sí, gracias gracias a usted por este espacio gracias María Eugenia Vidal señores 10 y 50 y 7 chao en Argentina un nuevo concepto en cajas de seguridad no bancarias horario extendido salas de escrituras y la más moderna tecnología en seguridad descubra Hausler en www.hausler.com.ar tomar lo mejor del otro siempre te hace más grande por eso Zurich ha sumado a QBE una integración que hará que nuestros valores de trayectoria, solidez y confianza se refuercen todavía más ahora QBE es Zurich Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de inscripción 0039-0028-0541 Pampa Energía presenta Soda Estéreo Cirque du Soleil Séptimo Día Septiembre Luna Park Clientes BBVA francés Tres cuotas sin interés Entradas en venta por Ariaticket.com.ar Invita Movistar Despedida mundial en la ciudad de la furia En Santander Río Advance tenemos todo lo que necesitas para hacer crecer tu pyme para que tu boutique de vinos sea una bodega para transformar tus proyectos freelance en un estudio de diseño para que la cerveza del barrio se convierta en la cerveza de todos Santander Río Advance estamos para potenciarte para más información y condiciones consulta en www.santanderrio.com.ar Vení a Fundación Telefónica Movistar y visita 3D Imprimir el mundo la exposición sobre la tecnología que da inicio a la cuarta revolución industrial y modifica el presente Te esperamos en Arenales 1540 con entrada gratuita Más información en fundaciontelefónica.com.ar Garbarino te invita a participar del concurso Día del Niño Si tenés entre 6 y 17 años envíanos tu dibujo y contanos tu sueño de un mundo mejor y subila a garbarino.com barra sustentable Dale Hay importantes premios para vos y tu escuela Mitre Informa Primera